Se viene un nuevo verano y el modo vacaciones ya tiene su impacto en los principales puntos turísticos de la provincia. Si bien la temporada en la zona de las grutas se abrirá el próximo 8 de diciembre, ya todo el sector hotelero y gastronómico trabajan para el mejoramiento de los servicios en la zona atlántica. Por su parte, la gente ya comenzó a planificar sus vacaciones teniendo como punto de partida ese fin de semana. La cara más dura y peligrosa de las vacaciones viene de la mano de la ciberdelincuencia, ya que la farsa de las reservas apócrifas de alquileres se ha trasladado a la costa, que ya presenta un alto porcentaje principalmente de consultas. Lo principal es buscar la información en sitios oficiales. El nuestro es www.lasgrutasturismo.gov.ar Ante cualquier duda, recurrir a los teléfonos oficiales que figuran en la página web. Nosotros tenemos vía de contacto a través del teléfono fijo de las oficinas, a través de diferentes celulares, tanto en las grutas como en el Puerto del Este. Tenemos un teléfono de fiscalización. También es importante controlar si el sitio web empieza con HTTPS. Consultar también en la web de AFIP si el quit que les pasan es válido. Otra cuestión es nunca entregar montos excesivos a la hora de la seña por la reserva. Es importante que antes de efectuar la seña por la reserva, bueno, chequen en la oficina de turismo, no solamente el nombre de fantasía del establecimiento, sino preguntar quién es la persona como referente del mismo y chequear esta información en la oficina de turismo. También otra herramienta importante es controlar la ubicación del alojamiento ofertado en Google Street View o en Google Maps. Claro, para ver que sea real, digamos, que esté ahí. Exactamente, que las imágenes sean idénticas a lo que se está ofertando. Y siempre para denunciar una estafa, acercarse a la comisaría más cercana al domicilio. Sí, se han recibido, justamente de un tiempo a esta parte, los últimos 10 días o dos semanas, hubo muchas modalidades de denuncia que ustedes las han abordado, desde estafas con los bancos, complejos hoteleros, duplicaciones de chips. Es como, estamos transitando un momento donde hay distintas modalidades de estafas, algunas combinadas entre sí y, bueno, hay investigaciones en curso. Bueno, la recomendación es denunciar siempre y conservar la prueba, digamos, si hubo mensajes, negociaciones previas con la persona que ofrecía el hotel o el alojamiento, no borrar esos mensajes, denunciar las denuncias en cualquier comisaría de Río Negro, en cualquier fiscalía, unidad descentralizada o quizás de manera telefónica, los teléfonos de turno de la fiscalía que se exhiben en la página del Ministerio Público Fiscal. Y después no borrar, no borrar mensajes, no borrar evidencias, porque el Poder Judicial tiene un departamento de informática forense que incluso desde la nube no es necesario después enviar el celular o la computadora, sino que uno facilita el acceso y se pueden obtener las principales evidencias como para iniciar las investigaciones. ¡Gracias!